Hola y bienvenidos a este vídeo de SCON. En el día de hoy os vamos a hablar un poquito más en profundidad de nuestra línea de productos destinados al control de peso. Para aquellos que no lo conozcáis, se trata de una serie de complementos alimenticios que nos van a ayudar en todos aquellos tratamientos derivados por los profesionales, tanto para mejorar y favorecer lo que es la pérdida de peso, como si nos encontramos en fase de mantenimiento. Además, siempre nos gusta hacer una serie de recomendaciones iniciales. Si crees que estás embarazada o te encuentras embarazada, si estás en periodo de lactancia o tienes alguna hipersensibilidad a alguno de sus componentes o estás bajo un tratamiento médico específico, recomendamos siempre consultar previamente con tu médico. Es importante también saber que ninguno de estos productos es sustitutivo ni de una comida ni de una dieta equilibrada. Son productos, además, que siempre debemos dejar fuera del alcance de los niños. Y algo que siempre también me gusta resaltar mucho es que todos estos productos son de una elevada pureza y son concentrados muy activos, gracias a lo cual tenemos una máxima biodisponibilidad. ¿Y esto qué significa? Pues es sinónimo de eficacia y de seguridad. Además, todos nuestros complementos alimenticios de esta línea son muy fáciles de deglutir, tanto por su forma como tenemos por su tamaño, no generan reflujo, son insaboras y además son sin gluten, sin lactosa, sin azúcares añadidos y sin colorantes. Y si alguno tuviera alguna de estas indicaciones no la siguiera, no os preocupéis porque lo vamos a indicar. Así, si os parece, empezamos por los tres productos iniciales que tenemos en nuestro portafolio. En primer lugar tenemos el Chitosan. Todos sabemos que el Chitosan se extrae de los crustáceos que es un captagrasa, de manera que es perfecto para esas personas que habitualmente comen fuera de casa o van a hacer un consumo esporádico de grasas. ¿Qué es lo que hace el Chitosan? Pues envuelve las grasas y favorece su eliminación vía intestinal. Además, este producto viene también enriquecido con cáscara sagrada que nos va a favorecer esa regularidad intestinal. Además, contiene vitamina C que nos va a favorecer la solubilidad de las grasas. ¿Cómo lo tenemos que tomar? Pues muy sencillo, nos tomaremos tres comprimidos, siempre 30 minutos antes de la comida y otros tres 30 minutos antes de la cena. Otro producto muy interesante dentro de esta línea es OB1, que es principalmente depurativo y drenante. Contiene alcachofa, hortosifón y abedul, gracias al cual vamos a favorecer todo lo que es la eliminación de los líquidos. Será también un producto de elección, no solamente para el control de peso, sino también si hacemos cualquier tratamiento en cabina que requiera de una eliminación concreta de líquidos. ¿Cómo lo tenemos que tomar? Pues nos tomaremos uno en el desayuno y uno en la comida, antes o después, indistintamente y como queramos. Y para complementar todos estos procesos y estas dietas en el control de peso o en el mantenimiento, tenemos por supuesto OB2, que es principalmente un quema grasa. Contiene en su fórmula toda una serie de activos que nos van a favorecer la combustión de las grasas y además también la eliminación de los líquidos. ¿Cómo nos tenemos que tomar OB2? Pues muy sencillo, también nos tomaremos una cápsula en el desayuno y otra en la comida, antes o después, como no sea más sencillo. Quizás os estéis preguntando, bueno, ¿podría combinar estos tres productos? Pues perfectamente. Si tú eres una persona que estás haciendo una dieta y necesitas una ayuda a la hora de la combustión, una ayuda a la nivel de quemagrasa, pero también retienes líquidos, pues te tienes que tomar una cápsula de OB1 y una cápsula de OB2 en el desayuno y una cápsula de OB1 y una cápsula de OB2 en la comida. Y si quieres, además, lo puedes completar con chitosán. Recuerda, dos comprimidos 30 minutos antes de la comida y otros dos comprimidos antes de la cena. Otros dos productos muy interesantes dentro de nuestra línea es sin duda Oraxicut. Oraxicut será nuestro complemento alimenticio de elección para aquellas personas que están haciendo un control y una pérdida de peso, pero siempre asociado con ejercicio físico. Oraxicut es un tónico adelgazante, quemagrasa y estimulante. ¿Y cómo lo vamos a tomar? Pues muy sencillo. Siempre tomaremos una o dos cápsulas unos 30 minutos antes de hacer el ejercicio. Otro producto que también tenemos es Detox. Detox es un drenante y depurativo. Es perfecto para hacer toda una depuración de todos esos elementos que podamos tener en circulación, principalmente los depósitos grasos, porque contiene cardomariano, ortexifón y abedul. Y con ello vamos a eliminar todos esos depósitos de grasa. ¿Y cómo lo vamos a tomar? Pues lo podemos tomar dos o tres al día. Todos incluidos en una misma toma o repartidos durante el día, como mejor queramos. Además, ambos productos los podemos combinar entre sí. Es decir, podemos tomar perfectamente dos cápsulas, cápsulas de Detox y combinarlo siempre con dos cápsulas de Oraxicut unos 30 minutos antes de hacer el ejercicio. Ah, y una cosa muy importante, también Detox será nuestro producto de elección siempre que hagamos cualquier tipo de tratamiento tipo lipoescultura, cavitación, presoterapia, porque nos va a favorecer la eliminación de esas grasas en circulación. Otro producto de nuestro portafolio es CLA 1000, que es principalmente un quemagrasa y remodelante corpivoral. Contiene aceite de cártamo que es perfecto para ayudarnos a eliminar toda esa grasa corporal, principalmente localizada en el abdomen y en los muslos. Y además vamos a suplir esa carencia de aceite de cártamo que suelen tener las personas que llevan una dieta vegetariana o son veganos. ¿Cómo lo vamos a tomar? Pues muy sencillo, tomaremos una cápsula repartida en las principales comidas, ya sea antes o después, como queramos. ¿Y con qué complementos alimenticios podemos complementar CLA 1000? Pues muy sencillo, podemos tomarlo con Oraxicut y con Chitosan. Y por supuesto también lo podemos tomar con todos nuestros complementos alimenticios de la gama del deporte. Otro producto que tenemos dentro de esta línea son nuestros sobres de aspartico y glicina, que son principalmente quemagrasas y conservadores de la musculatura. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la glicina es un aminoácido no esencial precursor del colágeno que nos va a favorecer la reparación de los tejidos. Y el aspartico también es otro aminoácido no esencial que favorece la combustión de las grasas. ¿Cómo tenemos que tomar estos sobres? Muy sencillo, nos tomaremos un sobre en las tres comidas principales del día, pero siempre tomado 30 minutos antes, disuelto en un vaso de agua. ¿Con qué otros complementos alimenticios podemos tomar estos sobres de aspartico y glicina? Pues muy sencillo, lo podemos combinar con OB1, por ejemplo, junto con OB2. Y otra combinación también muy interesante es las sobres de aspartico con glicina, OB1 y Oraxicut, para aquellas personas que hagan bastante deporte. Otro producto muy interesante dentro de nuestra línea de productos es LX, que nos va a favorecer la regularidad intestinal. Con su contenido en cáscara sagrada, frángula, anís e hinojo, no solamente vamos a mejorar la regularidad intestinal, que siempre se va asociada cuando hacemos tratamientos de pérdida de peso, sino que además, gracias a ese anís y ese hinojo, vamos a favorecer la digestión y eliminación de los gases. ¿Cómo lo tenemos que tomar? Muy sencillo, nos tomaremos dos o tres cápsulas a lo largo del día. Y además, el LX no genera tolerancia. Y otro producto también muy interesante es CX, que es un venotónico, perfecto para esas personas que tienen problemas de pesadez de piernas. Contiene gingo biloba, vidroja, castaño de indias, que nos va a favorecer lo que es un que es la eliminación de los líquidos y mejorar esa sensación de piernas pesadas, sobre todo en personas con varices. Además, es muy bueno para eliminar y reducir lo que es el picor de las hemorroides. ¿Y cómo lo vamos a tomar? Pues también nos tomaremos dos o tres cápsulas a lo largo del día. Otro producto de nuestra línea es sin duda glucomanano y cromo. El glucomanano todos sabemos que es una fibra saciante que nos va a ayudar a reducir la sensación del apetito. Y además, como va enriquecido con cromopicolinato, vamos a reducir esa sensación y esa necesidad por el dulce, porque nos va a mantener los niveles de glucosa en sangre y no vamos a tener tanta sensación y apetito por los carbohidratos. ¿Cómo lo tenemos que tomar? Pues muy sencillo. Primero, nos tomaremos dos comprimidos en las principales comidas, siempre con abundante agua. Recordar que este producto es perfectamente combinable con OB1, que era el depurativo, y OB2, que es quema grasa. Además, también se puede combinar con Oraxicut o incluso con los sobres de aspártico y glicina. Y finalmente, otro producto que también tenemos es glucomax cacao, que son unos polvos, eco como su nombre indica, son de cacao, que son una fibra también saciante porque llevan glucomanano, también llevan un espesante y luego llevan la actual búmina. ¿Cómo lo tenemos que tomar? Pues muy sencillo. Nos tomaremos dos cacitos, que un cacito de estos siempre se encuentra en el interior, y pondremos dos cacitos en un vaso de agua o de leche. Y también nos lo tomaremos en las principales comidas. Como veis, en la gama de control de peso, dentro de ese ceón, todos estos productos, vamos a cubrir todas las necesidades que se puedan dar durante estos procesos de pérdida de peso o de mantenimiento. Y tenemos un complemento alimenticio para cada necesidad.